Puedes ver aquí Nada cambia Imágenes de una ilusión Que no te alcanza Nada puedes ocultar En un resplandor verás En ti, en mí I feel Puedes ver aquí Nada cambia Nada puedes ocultar En mí Contemplarme al fin En tus miradas Resistiéndome a escuchar Lo que te callas Nada puedes ocultar En un resplandor verás En mí En mí I feel Nada quedará Nada cambia Nada puedes ocultar En mí Nada cambia Nada puedes ocultar En mí En mí En mí En mí En mí En mí No te alcanza No te alcanza Nada cambia, nada puedes ocultar Mí No puedes ver aquí Nada cambia, hundiendo una nueva ilusión No puedes ver aquí